Y aquí está nuestra segunda producción Decidí si me acordé del ayer Fue un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente Es que al volverte a encontrar atracó esos recuerdos Pero tranquilo quedé, solo a ti me asombré Y el saber como te fue, me llenó de tristeza La mujer que tanto amé, la vida duro golpea Dices que un hombre llegó, y fue el amor de tu vida Dices que te abandonó, te dejó el alma dolida Ya recordaré el ayer, ayer cuando te quería Dices quizás pueda ser, para que vuelva tu vida No, de ti yo no me olvidé Yo me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, ya que el amor lo olvidé Zúmbale Para que lo baile todo mi norte de Chile Calama, Alicantopagasta, al estilo de los Ducas del Sur No te quiero como amiga, si me acordé de ayer Un recuerdo fugaz, que se cruzó por mi mente Es que al volverte a encontrar atracó esos recuerdos Pero tranquilo que ve, solo a ti no sonreír Querer saber como te fue, me llenó de tristeza La mujer que tanto amé, la vida duro golpea Dices tu nombre llegó, y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó, te dejó el alma dolida Ya recordaré el ayer, ayer cuando te quería Dices quizás pueda ser, para que vuelva tu vida No, de ti yo no me olvidé Yo me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, y aquel amor lo olvidé Así se hace ¡Gracias!